Música Cerca de las montañas tengo la dicha que es mi alegría Es que tengo una chica que es muy bonita, se llama María Música Cerca de las montañas tengo la dicha que es mi alegría Es que tengo una chica que es muy bonita, se llama María Música Con ella tengo todo más tu cariño, siento ser envidiado por tus amigos Pero no me importa lo que yo diga, lo importante es siempre que estés conmigo Con ella tengo todo más tu cariño, siento ser envidiado por tus amigos Pero no me importa lo que yo diga, lo importante es siempre que estés conmigo Música Cerca de las montañas tengo la dicha que es mi alegría Música Es que tengo una chica que es muy bonita, se llama María Música Cerca de las montañas tengo la dicha que es mi alegría Música Es que tengo una chica que es muy bonita, se llama María Música Con ella tengo todo más tu cariño, siento ser envidiado por tus amigos Pero no me importa lo que yo diga, lo importante es siempre que estés conmigo Música Con ella tengo todo más tu cariño, siento ser envidiado por tus amigos Música 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 Música